Pero también queremos informar lo siguiente, ya están plenamente identificados y están siendo requeridos por la justicia venezolana los responsables del homicidio del capitán Guillén Araque. Ya han sido plenamente identificados y en las próximas horas vamos a detener y colocar a la orden de la justicia a estos asesinos fascistas. Por eso es que hoy más que nunca la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo digno de Venezuela, el pueblo heroico de Venezuela, estamos unidos contra estos grupos que han pretendido sembrar de terror, de dolor, de violencia las calles de Venezuela. Aquí en Aragua no pasarán, aquí ustedes no van a lograr su criminal cometido, sus intenciones terroristas y fascistas. Por eso seguiremos golpeando con mucha fuerza a estos sectores y demostrando con hechos. Aquí se han burlado, ahí está el ciudadano de nacionalidad o de origen chino detenido aquí en Maracay en las adyacencias de un urbanismo calicanto con un arma de fuego. Dio positivo, dio positivo el ATD o lo que es el análisis de traza de disparos y además a través de él se llegó a una armería clandestina allá en Caracas. Son grupos terroristas vinculados, articulados y sabemos que hay detrás de esto mercenarios que pretendían, repito, con la violencia hacerse del poder. Nosotros desde Aragua ratificamos una vez más el compromiso a la paz y la confianza del pueblo venezolano, la confianza del pueblo aragüeño. Aquí hay un gobierno desplegado, atento para evitar que estas organizaciones criminales se hagan de la suya. Ya hemos, repito, son seis detenidos y más de 100 toneladas de pólvora utilizada para incendiar, para generar violencia que hemos incautado el día de hoy.